25 cosas que no sabías hace 5 minutos. ¡Hola a todos! Soy su amigo Curi. ¿Sabías que hay crónicas de que antes de que llegaran los españoles a América, ya había hombres blancos y rubios viviendo aquí? ¿O que por el deshielo muchos virus de hace miles de años podrían descongelarse y ser una amenaza para el ser humano? Si no es así, hoy les contaré esto y mucho más en 25 curiosidades impresionantes que quizás no sabías. ¡Empecemos! Número 1. Indígenas rubios. Cuando los españoles buscaban la ciudad del Dorado en su camino, muchos de los indígenas le hablaron al español Francisco de Oriyana sobre personas blancas que vivían más allá de la selva y que guardaban tesoros inmensos. Todo eso en las actuales de Ecuador y Perú. Se dice, según las crónicas, que al encontrar a estas personas con rasgos caucásicos, altos y rubios, estos les preguntaron sus intenciones y los españoles dijeron que buscaban cristianizar la región y anexarla al Reino de Castillas. Estas personas se despidieron y jamás volvieron a saber de ellos. ¿Misterioso, no? Aún sabiendo que se supone que el hombre blanco llegó a América desde Europa. Número 2. Madera de los dioses. Esta es la madera más cara del mundo. Un kilogramo de alta calidad puede costar hasta 100 mil dólares. Esta madera es producida por el árbol Aquilaria, que es escaso y tiene un aroma fragante. La fragancia se produce cuando el árbol se infecta de un hongo natural o con ayuda humana. Este árbol produce resina para combatir el hongo produciendo una sustancia oscura y aromática, conocida como madera de agar. La resina de esta madera se usa para extraer aceite y hasta incienso. Número 3. Odio y rencor. ¿Sabías que una de las rivalidades más grandes de la historia de la música fue entre Michael Jackson y Prince? Así es. Ambos competían por ser el mejor del pop y se dice que trataban de boicotear el uno al otro. Y además Prince se negó a participar en la famosa canción de Jackson Band y We Are The World, para la cual expresó siempre un desagrado. Número 4. Quedándose en el tiempo. Es fascinante y nostálgico observar las fotografías de las cosas que nos eran cotidianas en el pasado y al día de hoy van desapareciendo con el tiempo. Las máquinas de escribir, las guías telefónicas, las cámaras con rollos Kodak, las cabinas de internet y las cabinas telefónicas, el uso de cartas y el esperar el momento preciso para grabar tu canción favorita en la radio esperando que el locutor no hable. ¡Ah! ¡Cuántos recuerdos me trae! ¿Qué es lo que más extrañas de las cosas del pasado? Déjame saber en los comentarios. Número 5. Secreto de cocina. Uno de los secretos para hacer un buen asado consiste en que las brasas deben estar bien encendidas. Debes sacar la carne de la congeladora con horas de anticipación, usar sal parrillera y no piques la carne porque le quita jugosidad. Ten en cuenta separar el chorizo de la carne para no mezclar sabores. Finalmente, poner el fuego alrededor de la parrilla, no debajo. ¡Ah! Y un punto vital consiste en usar un kilo de leña o del carbón del bueno por un kilo de carne. Número 6. Fabricando sobre fuego. ¿Alguna vez te imaginaste cómo hacen el vidrio? Bueno, bajo la influencia de altas temperaturas, se lo puede moldear. A impresionantes formas que no creerías. Este arte de fabricar cristalería mediante vidrio fundido se llama soplado de vidrio. La temperatura en promedio varía de 300 a 2500 grados y después de salir del horno debes trabajar velozmente porque se enfría muy rápido y con ayuda de instrumentos moldeas el vidrio a la forma que quieras. Te recomiendo no intentar esto en casa. El riesgo de quemarte es demasiado alto. Número 7. Reviviendo el pasado. Aunque no lo creamos, científicos están a punto de revivir al mamut lanudo. Recordemos que este enorme animal vivió durante la era de hielo y se extinguió hace miles de años. No obstante, eso no ha sido impedimento para revivirlo y lo haría mezclando sus células congeladas con su pariente más cercano, el elefante asiático. ¿Te gustaría ver a estos animales vivos o es mejor no interferir? Te leo en los comentarios. Número 8. ¿Mammuts salvando al mundo? Como viste en el punto anterior sobre revivir a los mammuts, este plan está en proceso para combatir el calentamiento global y es que, bueno, según expertos, Con el derretimiento de la capa de hielo del permafrost, esta libera enormes cantidades de carbono, equivalente a quemar todos los bosques de la Tierra aumentando la temperatura terrestre. Según estudios, los mammuts reducirían hasta en 15 grados la temperatura del permafrost, potenciando el crecimiento de pastizales que reflejan la luz solar y reduciendo el calor que absorbe la Tierra. Qué fascinante, ¿no? Número 9. Arrepintiéndome de mis actos. Hay que ser muy valiente para atreverse a hacer cosas extremas como en estas atracciones turísticas. Lo lamentable es que tu valentía se evapore tan rápido y tan tarde que no puedas arrepentirte y te invada el pánico. Ay, de solo verlo me da cosas. Ni me he subido y ya me quiero bajar. Número 10. Árbol al revés. Este es el árbol único del mundo. Sus raíces están hacia afuera y crece hacia abajo. Se llama baobab. Y se encuentra en África. Y aunque no creas que esa es su única cualidad, déjame decirte que contiene tanta agua que un pueblo entero puede beber de él. Puede almacenar entre 100.000 y 180.000 litros de agua que almacena de las lluvias. Y es tan pura el agua que la puedes beber sin filtrarla. Simplemente fascinante. Número 11. El camino de las estatuas. En la ciudad de Handan, en China, encontramos las fabulosas esculturas gigantes que casi cubren un kilómetro de longitud con una altura promedio de 25 metros. Estas estatuas representan la vida cotidiana de sus pobladores en el tiempo con más de 20 escenas en relieve. Hmm, una interesante idea de mostrar su cultura y generar turismo, ¿no? Número 12. Odiosas comparaciones. Lo sabemos. Lo sabemos. Comparar es odioso, pero inevitable. Y es inevitable si de las producciones de cine hablamos en donde su CGI ha sido muy cuestionable. Al punto que muchos fans reclaman que las películas anteriores que contaban con menos presupuesto y tecnología tienen efectos mucho más realistas. Uno quiere defender los efectos actuales, pero sinceramente, no ayudan. Para nada. Curidato random. Por primera vez, científicos han encontrado microplásticos en cerebros humanos. Según las muestras analizadas, su concentración era 30 veces mayor en el cerebro que en otros órganos como el hígado y los riñones. Continuamos con… El número 13. Éxito insuperable. ¿Sabías que la canción chiquitita en español del grupo sueco ABBA es el sencillo más vendido en la historia de América Latina? La canción fue donada por el grupo en 1979 para UNICEF y los niños del mundo. Y tras su gran éxito mundial y en América Latina, el grupo cantó una versión en español sin saber qué haría historia y abrirían el paso a artistas de otros idiomas a cantar en español. Número 14. Catarata bajo el agua. En el Océano Índico, exactamente en las Islas Mauricio, se encuentra un auténtico espectáculo natural que solo puede verse desde el aire. Se trata de una catarata o cascada submarina. Al menos, eso parece desde el aire y que, en verdad, es un hermoso efecto óptico que tiene una explicación. Este fenómeno se encuentra en los depósitos de arena y limo que son empujados por las corrientes oceánicas, formando una ilusión óptica de estar ante una verdadera cascada submarina. Número 15. Dominio robótico. Xiaomi crea una fábrica sin humanos, gestionado 100% por robots. Asimismo, ha lanzado su primer automóvil eléctrico, el Su-7, producido en una megafactoría en China dominada por robots. El vehículo destaca por su avanzada tecnología, incluyendo el metal patentado Xiaomi Titans y un coeficiente aerodinámico líder en industria. El Su-7 ofrece integración fluida con el ecosistema de dispositivos Xiaomi, con un precio competitivo de $26,000 en China. Ha generado una alta demanda, superando todas las expectativas de ventas. Número 16. Simplemente Donald Trump. Sin duda alguna, es una de las personas más mediáticas del mundo, y ya es toda una marca reconocida. La famosa Torre Trump en Manhattan, sus rascacielos, vinos, hoteles, campos de golf, agua embotellada y perfumes, solo son una muestra de que su apellido representa prestigio, lujo y exclusividad. Sin lugar a dudas, puedes odiarlo o quererlo, pero no negar que es alguien brillante en lo que hace. Número 17. Invocando a los espíritus. ¿Sabías que en el país africano de Benin, más del 40% de la población practica el vudú como religión oficial? Para esta gente es una forma de vida que abarca la filosofía, cultura, el arte y la medicina. Y lo que estás viendo son los kumpos, que son máscaras que una persona por la cual no puedes ver, ni preguntar quién es que manifiesta a los espíritus. ¿Tú qué crees? ¿Son costumbres culturales o cosas del diablo? Número 18. Noche de disco. A alguien se le ocurrió la brillante idea de filmar murciélagos al revés y al verlos dan la sensación de que están bailando en una disco gótica. Sin duda alguna sí que saben divertirse. El ambiente es único, ya que me antojó ir con ellos. Número 19. Aprendiendo con Curi. Cada grupo social de personas, lo creamos o no, tenemos un acento, ya sea marcado o no. A cada variante o estilo de un idioma se le llama dialecto, que está formada por el vocabulario, gramática y la semántica, y lo notamos en los dialectos de una misma lengua en diferentes regiones. Al leerlo con cierto tono en la fonética, esa parte que se oye se llama acento, que está formado por la pronunciación y la prosodia. O sea, el ritmo, tono y acentuación. Número 20. Deporte mortal. El puenting en volcán de Villarrica, en Chile, es uno de los lugares para hacer deportes extremos. Es solo para valientes de verdad. Si quieres intentarlo, salta con cuerda en caída libre sobre un volcán activo. Para llegar ahí es necesario un helicóptero y, si lo vas a intentar, te recuerdo que la vida no siempre da segundas oportunidades. Número 21. Titanic sin efectos. ¿Te preguntaste cómo la aclamada película ganadora de 11 premios Oscars logró grabar estas fascinantes escenas? Bueno, se usó muchas maquetas en miniaturas y en diferentes escalas, fondos verdes, personas colocadas digitalmente y extras perfectamente sincronizados para mostrar un mayor realismo. El trabajo fue tan detallado por el director James Cameron que con su equipo se sumergieron 12 veces para estudiar el diseño real del verdadero Titanic. Ya sabemos por qué ganó los premios, ¿verdad? Número 22. Cada año se amputan más de un millón de miembros en todo el mundo. Por eso, el mercado de prótesis biónicas está moviendo mucho dinero. Como es el caso del SoftFoot, que es un pie artificial que imita la anatomía de un pie real. Esta prótesis permite arrodillarse y ponerse en cunclillas cómodamente. Lo más genial es que no necesita motores, baterías ni puertos al ser puramente mecánico. Número 23. Virus ancestrales. Por causa del calentamiento global, el deshielo en los polos es cada vez más crítico, al punto que ha ocasionado que muchos virus congelados hace millones de años se puedan descongelar. El estudio del laboratorio Cold Spring Harbor, CSH, por sus siglas en inglés, que reveló la existencia de 13 virus que vivían en animales prehistóricos y que deben ser estudiados porque podrían ser una amenaza para el ser humano al tener un genoma nunca antes visto. Número 24. Anillos del futuro. El anillo Rodbit Smart Ring es un anillo inteligente que cuesta entre 140 a 200 dólares y te permite controlar un hogar inteligente. El anillo responde a gestos y toques enviando una señal al puerto de infrarrojos a un receptor. Su alcance es de 9 metros y puedes interactuar con cualquier artefacto electrónico y tecnológico. Asimismo, con el anillo puedes medir tu ritmo cardíaco, oxígeno en la sangre, temperatura corporal, cantidad y calidad de tu sueño y respiración mediante una aplicación vinculada entre el anillo y tu móvil. Número 25. Mi idioma y mis pensamientos. ¿Alguna vez te has preguntado si el idioma que hablas tiene algo que ver con la forma en la que piensan y entienden el mundo? A esto se le conoce como hipótesis de Sapir-Whorf o también como relativismo lingüístico o determinismo lingüístico y se basa en que el idioma en que hablamos nos hace pensar y percibir las cosas de manera diferente. Un ejemplo, la palabra puente en español es masculina, pero en alemán es femenina. En español se lo asocia con características masculinas como fuerte o peligroso, pero en alemán se asocia a lo femenino como bello y elegante. Interesante. Esto es todo por hoy. En esta oportunidad saludamos a nuestro amigo Ángel López Delgado. Gracias por ser parte del canal. Nos vemos en un próximo video y no olvides unirte como miembro del canal.